Cambiemos de tema, nos metemos de lleno en la economía, créditos de consumo más baratos, menores intereses en las tarjetas de crédito de bancos y comercio, hipotecarios más económicos. Algunos de los positivos efectos que traerá la fuerte baja en la tasa de interés que realizó el Banco Central para reactivar la economía. Catalina Muñoz nos cuenta más. Pensando en un departamento, en una casa o bien en pedir un crédito para pagar las deudas, este sin duda es el mejor momento para hacerlo. La baja en la tasa de interés va a ser más barato efectivamente poderse endeudar, tanto para créditos de consumo como para créditos de inversión. Una baja anunciada por el Banco Central que terminó por sorprender al mercado. De un 3%, la tasa de interés pasó a un 2,5, con el único objetivo de reactivar la lenta economía chilena. Los primeros efectos se ven así en el bolsillo de los chilenos, quienes con esta reducción de la tasa tendrán acceso a dinero más barato. Esto afecta aquí el consumo que implica endeudamiento, y por tanto por allí probablemente vamos a ver un cambio de ánimo en relación a ventas que venían bastante a la caída en los meses anteriores. Yo creo que esto va a marcar justamente un punto de quiebre en esa materia. Primero significa menor costo del crédito, también para las personas que quieran refinanciar sus deudas también es algo positivo. Decisión necesaria recalcó el presidente del Banco Central, quien solo reafirmó su idea con la importancia de darle dinamismo a la economía. Así se reactiva el consumo y la máquina de manera circular comienza a girar, en donde unos compran, otros ganan, otros invierten. Algo que el país necesita sobre todo cuando la misma institución nuevamente recortó las proyecciones de crecimiento para este año. Tenemos que recoger la información efectiva del primer trimestre del año, y eso es lo que lleva a este rango de 2,75 a 3,50 para el crecimiento del 2019. Para el Banco Central este 2019 no creceremos más del 3,5%, pero sí, las cifras son auspiciosas para los años que vienen, según el informe de política monetaria, esa radiografía económica que nos aclara el panorama. En este escenario internacional más adverso, Chile va a ser uno de los líderes de América Latina, vamos a resistir en mejores condiciones que muchos países. Decisiones que para el gobierno también son positivas, y es que la bajan la proyección del crecimiento, sumado a la tasa de interés e incluso al último anuncio sobre inyección en infraestructura, solo buscan que de la manera más rápida posible, el país comienza a mover la máquina para que todos ganemos. Gracias.